La coronación de Nuestra Señora de Boney Gale, Buen Amparo Esta es una devoción particular revelada a Marie-Julie con respecto a una estatua milagrosa. Éstasis del 1 de octubre de 1935 Nuestra Señora del Buen Amparo Durante este hermoso mes, rezadme tres Ave Marías por la mañana, al mediodía y por la noche, para obtener mi asistencia en tu vida y en tu muerte dirás. Te saludo, amada Hija del Padre, Lirio de la Pureza, ruega por nosotros. Te saludo, María. Se reza un Ave María. Te saludo, esposa del Espíritu Santo, Violeta de la Humildad, ruega por nosotros. Te saludo, María. Se reza un Ave María. Te saludo, oh Madre del Verbo Encarnado, Rosa de la Caridad, ruega por nosotros. Te saludo, María. Se reza un Ave María. Nuestra Señora de Bonegarde, Guardiana de la Pureza Para que los niños se mantengan puros en estos tiempos impuros. Hijos míos, repitió la Santísima Virgen. Repito a los padres y a las madres que sería bueno que sus hijos pequeños y grandes, nota, es decir, niños o adultos jóvenes, fin de la nota. Se colocasen una medalla, que aún no existe, pero que podrían hacer grande o muy pequeña, como deseen. Esta medalla debe llevar estas palabras. Oh, tú, Virgen Santa, que aplastaste la cabeza de la serpiente, guarda nuestra fe y la inocencia de nuestros hijos. La Santísima Virgen llevaba la medalla en el corazón. Era redonda y blanca. No es necesario, dijo, que sea costoso. Nota, es decir, de un metal valioso como el oro o la plata. Fin de la nota. Su eficacia será la misma. Será para custodiar la inocencia en los tiempos difíciles, cuando la corrupción se extenderá por doquier. Todo cristiano puede tomarla para armarse como defensa y arma de fe. Antes de haber venido por primera vez a hablar aquí, me llamaban Nuestra Señora de la Guardia, pero quise añadir la buena guardia porque tengo la intención de hacer protecciones tan brillantes que la palabra buena me pertenece y es más honorable. Éstasis del 26 de agosto de 1880. Nota. Desde entonces se acuñó una medalla con una imagen de Nuestra Señora de la buena guardia o buen amparo. Fin de la nota. Éstasis del 10 de mayo de 1904. María Julié. Veo elevarse sobre la cima del corazón de María, Nuestra Madre Inmaculada, una corona que sobresale de un resplandor de gloria resplandeciente, formada por rayos de diamantes blancos entremezclados con esmeraldas. La Santísima Virgen, hijos míos, esta corona está entrelazada con las más abundantes riquezas de mi corazón materno. María Julié. Hay soles donde se imprime el rostro del Divino Redentor, donde brilla el rostro de la Santísima Virgen Inmaculada, donde hay luces entrelazadas y granos de perlas tan hermosos y tan blancos que se pueden leer en los fragmentos que salen. Amor, generosas recompensas, sufrimientos coronados, combates terminados. Oh Dios, no tardes más. Lo digo exactamente, pero todo pasa sin recordarlo. Esa primera corona, oh, qué resplandor de belleza. Es el anuncio, es como un relámpago que viene a preparar el camino, a santificarlo, a llenarlo de luces y de deslumbrantes júbilos. Es el sol de una próxima aurora que viene, radiante, resplandeciente de gloria, preparando los caminos del cielo hacia la tierra. Esta rica corona es una bendición que se extiende por los caminos que otros deben seguir. Ella es la que viene primero a preparar los tronos donde deben descansar todos los que la siguen. El camino es resplandeciente, es una claridad semejante a la claridad del cielo. En ese camino tan amplio se escuchan cantos armoniosos que hacen temblar de alegría el alma, una alegría que embriaga, una alegría que lo llena a uno en un transporte que no puede describir. Y dijo, para sugerir mis sublimes exclamaciones, espero la hora que está aún más cercana. Esta hora cercana que se aproxima me hará exclamar de júbilo y alegría. En un éxtasis de alegría dejaré mi exilio de tristeza y lágrimas. En el seno purísimo de mi amado esposo me hundiré y embriagaré. La Santísima Virgen, hijos míos, esta primera corona gloriosa que viene como un sol de esperanza y gloria, prepara el camino y el dulce camino de muchos otros que la siguen lentamente, suavemente balanceado sobre las olas de un amor totalmente puro, las llamas de mi pureza. Es la primera luz que debe alegrar vuestras dulces esperanzas. Reavivaros con una alegría deliciosa y que os dice, amados míos, que el camino avanza y que el cielo se acerca. Te quiero mucho, te he abierto el camino. La corona de esplendor prepara su gloria y los caminos gloriosos. Santifica incluso a los amigos. Es mi divino Hijo quien quiere alegrar vuestras almas, haciéndoles comprender que la hora viene y que el cielo abierto ya pavimenta el camino radiante que viene del cielo a la tierra. Nota. A este éxtasis asistió el señor Germari. Las personas que leen la historia de la llegada de Nuestra Señora del Buen Amparo a Marie-Julie, saben que este es el señor Germari quien trajo esta preciosa estatua de Tours. Nuestra Señora, que no olvida la devoción de sus servidores, no podía dejar de enviar una sonrisa a este hombre generoso. En su presencia mostró su corona de gloria. Algunos pasajes deben ciertamente referirse a la gloria de Marie-Julie en el cielo, especialmente cuando exclama, en un éxtasis de alegría dejaré mi exilio de tristeza y de lágrimas. Sobre el seno purísimo de mi amado esposo me sumergiré y me embriagaré. La corona de Marie-Julie será la culminación de su larga vida de sufrimiento. Será una transición de la tierra al cielo. Pero leemos. Esta primera corona es el anuncio, el sol de una aurora que viene, preparando el camino del cielo a la tierra. Esta rica corona vendrá primero. Esta primera corona que llega como un sol de esperanza. Este es un buen comienzo, no un final. En cuanto al adjetivo rico, parece más apropiado para un objeto terrestre que para un adorno del cielo. ¿Y por qué es esta la primera corona? Es una bendición que va abriendo caminos para ser seguidos por otros. Viene primero para preparar los tronos donde deben descansar todos los que la siguen. Quien va preparando el camino y el camino manso de muchos otros que siguen lentamente. ¿Las coronas del rey, del papa y de otros reyes católicos? El éstasis termina con la reconfortante promesa. Se acerca la hora y el cielo ya engalana el camino radiante que viene del cielo a la tierra. Es sorprendente notar cómo, con qué insistencia regresan ciertos términos. Además de la idea de primicias, de una primera corona. Leemos once veces, prepara el camino. El camino, la pista y también viene para adelantar los caminos. Siete veces. Finalmente, tenga en cuenta que la Santísima Virgen se dirige a sus hijos, amigos. No sería el caso si solo fuera el paso de María Julieta de su exilio terrenal a la patria celestial. Las circunstancias nos llevaron a establecer un vínculo entre esta revelación y la corona de Nuestra Señora del Buen Amparo. Pero puede parecer presuntuoso atribuir a la pequeña corona que acaba de ser realizada, por rica que sea, un papel tan brillante. Sin embargo, no sería el precursor de un acontecimiento infinitamente importante y glorioso, que debe llenarnos de una alegría indecible. ¿No tiene ella alguna relación misteriosa con ese evento? No olvidar que Nuestra Señora del Buen Amparo, aunque de apariencia modesta en sus proporciones, es sin embargo una estatua extraordinaria y ha realizado numerosos milagros en el pasado, incluido el de la autoconservación durante al menos siete u ocho siglos. Pero desde su paso a casa de María Julieta, la Santísima Virgen se apareció bajo su palabra o según su palabra. Sabemos que su futuro será aún más glorioso. A partir del 22 de agosto de 1992, fiesta del corazón inmaculado de María, la corona de Nuestra Señora ya no nos pertenece, le ha sido consagrada solemnemente, dice María Julia en un éxtasis. Veo la corona elevarse sobre la cumbre del corazón de María, Nuestra Madre Inmaculada. El introito de este día, llama el corazón inmaculado de María, el trono de la gracia. ¿No es conveniente que una corona se eleve sobre ese trono? María Julia en un éxtasis dice, es ella quien viene primero a preparar los tronos donde deben descansar todos los que la siguen. La fiesta que se estableció ha sido instituida por Pío XII para obtener por intercesión del corazón inmaculado de María, la paz para la humanidad y la libertad para la iglesia. En esta gran esperanza, la visión que acabamos de leer, no coincide con la otra, en la que Nuestro Señor, dirigiéndose al Rey, le dice, ¿Escuchas mi voz, oh hijo amado? Tú, que por tanto tiempo has hollado la tierra extranjera, ¿no ves el camino por el cual enviaré a tu encuentro a los príncipes de los ejércitos celestiales, mis serafines, mis querubines, con sus alas, para que ese triunfo sea hermoso como el de un rey de predilección y bendición? Mi amado hijo, seca tus llantos, y el lirio será tu hermano. Nota, el santo Papa, fin de la nota. Y mi madre será tu madre, y es en tu frente donde el lirio florecerá siempre. Luego, desde tu frente, florecerá en tu trono. Desde tu trono en Francia, tu reino reservado, y desde allí, más allá de las fronteras francesas, hasta la ciudad eterna. Nuestra Señora del Buen Amparo y Madame Le Camus El 15 de agosto de 1883, la Santísima Virgen le reveló a Marie-Julie el alcance del culto que recibiría en el futuro. El 15 de septiembre, estando presente Madame Le Camus, Nuestra Señora le habla durante este éxtasis, ordenando a Marie-Julie que le comunique las revelaciones que hizo el 15 de agosto sobre el futuro del culto. Nota, como Nuestra Señora del Buen Amparo, fin de la nota. Es por su gran generosidad que la Buena Señora recibió tantos favores, favores concedidos aquí en la tierra, pero también anunció la participación en grandes eventos de la futura obra de la cruz, después de su muerte. Las mismas promesas fueran hechas al Padre David. Nota, primera víctima, fin de la nota. En el éxtasis de Nuestra Señora, Madame Le Camus, llamada Ma Rose, nota, su patrona es Santa Rosa de Lima, fin de la nota. Oh, mi querida niña, Marie-Julie la llama Buena Madre, o mi amada Madre Adoptiva. Madame Le Camus, que había sostenido la estatua de Nuestra Señora del Buen Amparo, antes de dársela a Marie-Julie, escuchó una voz interior que le pedía que hiciera una ofrenda al Santuario de la Cruz. En el éxtasis del 28 de noviembre de 1878, la Santísima Virgen se expresó así, Oh, si supieras, como mi divino hijo y yo, estamos felices con este regalo. Recomiendo a esta alma generosa, tu madre adoptiva. En el comentario que acompaña a este éxtasis, leemos, Madame Le Camus se estableció desde el principio, madre adoptiva de Marie-Julie. Dios, sin duda, quiso recompensar a la Señora por sus inmensas obras buenas y su piedad. Nunca tuvo hijos y su viudez había sido un estado de gran santidad personal. En el éxtasis del 15 de septiembre de 1883, Marie-Julie también dice, Mi buena madre adoptiva, Nota, Madame Camus, fin de la nota. Esté lista para venir a ver a Nuestra Señora del buen amparo. Ella deja el cielo, viene a consolarnos. Nunca la vi tan hermosa y deslumbrante. Mi buena madre y mi buen amparo. Nuestra Señora, mi amada niña, Rosa, si supieras cuánto te amo, cuánto más me agradas porque, mi Rosa, haces todo para complacerme y consolarme. Mi querida niña, he probado tantos encantos bajo tu bendito techo, al partir para venir a establecerme como maestra, institutriz, directora de la obra de la cruz. Marie-Julie dice, Mi querida madre adoptiva, el 26 de junio de este año, estaba tan enferma que no podía moverme. Nuestra Señora del buen amparo, en la mañana de aquel día, sin molestarse desde arriba de su establo, me tendió la mano. Su dulce mano me parecía tan gordita y todo ardiente de amor. Ella me hablaba y pude sentarme un poco en mi lecho y me dijo, Hija mía, grandes gracias pronto se harán en mi nombre. El 15 de agosto me ordenó revelarles estas cosas hermosas que los deleitarán a ustedes y a mi padre, mi buena madre. Desde algún tiempo un número considerable de amigos de la cruz invocan, rezan y saludan a Nuestra Señora del buen amparo, incluso a través de cartas dirigidas a ella. Muchos. El 15 de agosto, Nuestra Señora del buen amparo, me hizo largas revelaciones, me dijo, Nuestra Señora, mi querida hija, transmitirás a mi rosa, tu querida madre, mis palabras. Mi culto, hija mía, florecerá. Mi nombre se difundirá por doquier. Mi corazón se abrirá como fuente inagotable para todos los peregrinos de la cruz. Hija mía, voy a ser muy honrada por todos los visitantes de la hora, comenzando mi devoción popular. Los pueblos vendrán a venerarme, a rezarme, a ofrecerme desvoto de agradecimiento. Con estas palabras, mi buena madre se elevó radiante sobre una nube benéfica, tan maravillosa, que Nuestra Señora del buen amparo estaba como perdida en los cantos de acción de gracias y de agradecimiento de los pobres humanos. Me dice otra vez, voy a ver a mis pies a toda Francia con sus soberanos. Hija mía, esta gran devoción comenzará con los favores del último tiempo de tu vida en la tierra. Hija mía, haré grandes prodigios mientras mi primera víctima y sus padres predican la gloria de la cruz. Mi rosa estará allí con otros amigos. Hija mía, seré coronada más gloriosamente de lo que soy hoy. Coronada, hija mía, por la santa iglesia inmortal e infalible en sus luces. Mi primera víctima y mi rosa estarán a mis pies en este día solemne en que la iglesia me hará una corona de oraciones y cánticos. He aquí mi buena madre adoptiva una palabra que ponía todo el cielo en armonía de alabanza y gloria a nuestra señora del buen amparo. La santísima virgen nuestra querida madre me dijo de nuevo me dispongo a ir triunfante a buscar a mi amada primera víctima. En mi poder junto con ella traeré alegremente a varias otras víctimas prisioneras y a mi rosa con otros amigos para cantar el tedeum. Aquí hija mía bajaré el estrado para volar en sus brazos y seré levantada en un trono más amplio y digno de mi nombre. María Julia Cuando ya no esté con ustedes mi buena madre en la tierra ella les dará una señal consoladora de su tierna ternura levantando su mano derecha como para bendecirlos con los obreros de la obra me pidió que se lo dijera siete veces me dice también la Santísima Virgen que tenía nuestros tres corazones y que deseaba mi buena madre que nunca se los quitaran ni siquiera en la solemne coronación de la iglesia me dijo la Santísima Virgen que nuestro padre y rector era un santo que ningún alma conocía la santidad de ese padre la primera víctima que en poco tiempo él haría grandes cosas y grandes milagros ella me dijo que era una luz brillante plantada en los designios de las tres personas divinas nuestra señora hija mía que mi corazón goce de inefable alegría por estas grandes cosas que se van a realizar mi hijo hará estallar sus prodigios y yo haré estallar los míos marijulie que hermoso es jesús y maría haciendo milagros a la misma hora que hermoso es nota las revelaciones que damos arriba perdidas en el gran número de expedientes han caído ante nuestros ojos por casualidad el 25 de agosto fiesta de san luis y tres días después de la solemne coronación de nuestra señora del buen amparo entonces como no vamos a seguir al abad boneterre cantando el tedeum para conformarnos a ello sobre el padre david la señorita invert dictó las siguientes informaciones hubo dos milagros en su tumba que no fueron registrados uno fue a favor de un niño que llevado a la tumba del señor párroco por su madre recibió inmediatamente el uso de sus miembros de sus miembros de sus miembros de sus miembros de sus miembros